Y mire, el colmo de los colmos, los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Turismo de la Universidad Autónoma de Morelos están sobre la banqueta, porque su inmueble en el que tomaban clases se dañó con el sismo del 17. Ya lo repararon, ya está listo, pero no se los han entregado porque le deben 50 millones de pesos a la constructora y ahí en la calle es donde toman clases. El país de verdad, de los sueños, este. El regreso a clases presenciales tras dos años de pandemia es diferente para los estudiantes de las carreras de Arquitectura y Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Con el nuevo edificio de Arquitectura y Turismo, que no ha sido entregado por Grupo Desarrollo Morelos por un adaudo de 55 millones de pesos, los profesores han cambiado su forma de dar clases. Muchos profesores, ante la necesidad, ya pidieron a los estudiantes poderse ver en espacios como este que hoy puedes observar en la explanada del edificio principal, al aire libre, en las escalinatas, donde se pueda, ya los profesores, por común acuerdo en la asamblea de ellos mismos, dijeron, sabes que es una necesidad, tenemos que ver a los alumnos de manera presencial y algunos se han sentado en las banquetas que muchos dicen que puede ser denigrante. Clases al aire libre, sin los talleres necesarios para adquirir la experiencia necesaria en el mercado laboral, algo que preocupa a los estudiantes de Arquitectura y Turismo. Nos deja en desventaja frente a otros estudiantes de Arquitectura de otras partes del país o incluso de otras generaciones de nuestra misma universidad, porque hoy los procesos de aprendizaje se han visto mermados por las condiciones coyunturales del sismo, de la pandemia y pues ahora del edificio. Dos mil estudiantes de Arquitectura y Turismo toman clases en aulas alternas y en las banquetas, esas son sus ganas de querer superarse en la vida. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.